¿Qué pasa? Usted vive al frente mío, ¿verdad? Hola, vecina. Estoy muy flaca, vecina. Encuentro que usted está verdaderamente... Hermosa. ¿Qué hacemos, no? ¿En qué estado? No sé dónde está mi esposa. Ahora usted sirve al ejército de Chile. Pero nadie puede escapar a la rueda de la historia. Cada vez de sexo masculino, identificado como Salvador Allende Gossens. ¿Por qué? Este hombre está aquí, mi hija. ¿Por qué? ¿Por qué?